... ¡Gracias! 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 En los Chacos, en los Lotes y en la Villa Primero de Mayo, ahí en el mercado, en el lugar más visible, vamos a ver un espacio donde todo el mundo pueda ver. Esto va a ser mañana, a partir de mañana a mediodía. Y otro anuncio importante es que también estamos reinyectando para la rotación de garrafas diarias que se necesitan, es decir, las garrafas para que haya un stock de seguridad. Estamos inyectando hasta el fin de semana, vamos a inyectar 30.000 garrafas nuevas, es decir, que se van a incorporar para la rotación diaria normal para garantizar. Por lo que no hay, ya desde hace rato, ya la palabra desabastecimiento no existe en todo el territorio nacional y menos aún en Santa Cruz. Estamos, esto por algunas, seguramente algunas personas que, inescrupulosas, que salen para tener protagonismo, sin saber ni un ápice del tema del que estamos trabajando, porque es un tema serio, en coordinación absoluta, la Agencia Nacional de Hidrocarburos con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Este es un trabajo y el principal trabajo que tenemos es de que no exista desabastecimiento ni de gas licuado de petróleo, ni de gasolina, ni de diésel en todo el territorio nacional. También vamos a incrementar nuestro trabajo y las engarrafadoras, estas engarrafadoras que les mencioné, las grandes y las pequeñas, van a trabajar 24 horas. Y la distribución no solamente se va a hacer en horas de la mañana ni de la tarde como lo veníamos haciendo, sino también vamos a alargar a una distribución en la noche. Este domingo se va a trabajar con absoluta normalidad, como si fuera un día común y corriente. La ciudad, la garrafa de 10 kilos cuesta 22,50, 22 bolivianos con 50. No deben pagar más a los camiones que están repartiendo en todos los barrios, no deben pagar más en los puntos que les digo, de estos puntos fijos de distribución. Parece que la cultura del bloqueo se está imponiendo en este país y no permite trabajar. El sector avícola es muy sensible a este tipo de protestas, no podemos dejar de abastecer al interior del país. Pérdidas para el sector avícola significan 2 millones de dólares diarios solo para el departamento de Santa Cruz y 3 millones de dólares diarios a nivel nacional. Diariamente salen de Santa Cruz 150 mil pollitos bebés que van a los departamentos de Cochabamba, Sucre, Tarija y La Paz, no van a entrar en las granjas. Ocasionando de aquí a 40 días seguramente falta de pollo en el mercado y obviamente cambian los precios. Van 120 mil pollos día al interior de la república y más de un millón de huevos diarios. Movemos 180 camiones de 20 toneladas de forma diaria. Esto es lo que están coartando con estos bloqueos. Para eso están las leyes. Debe haber un libre tránsito. Absolutamente, absolutamente falso. Más bien estamos preocupados por esos bloqueos. Que en realidad los únicos bloqueos efectivos que hay en el país son los de un sector del autotransporte que han aislado totalmente Sucre, han aislado totalmente Tarija, han aislado Villamonte, han aislado Bermejo y aquí en Yapacaní. Pero entendemos que no hay ningún otro bloqueo. Ahora, la movilización que hemos visto por prensa que algunos municipios están lanzando es un tema de los municipios. De ninguna forma es algo que está impulsado por el gobierno. Es más, creemos que debería dialogarse, ver cómo se resuelve ese tema y no llegar al tema de los bloqueos. Porque al final el bloqueo no lo hace daño bien a nadie, sino a todos los sectores de la sociedad, a los productores, a los pobladores. Ministro, sobre los bloqueos que usted menciona, ¿no se descarta quizás la salida de los militares a ayudar en cuanto al desbloqueo? No, no, no se lo ha analizado todavía, se lo está mirando. Se opta siempre por el diálogo, se ha convocado a los señores del autotransporte al diálogo. Este viernes hay una reunión importante entre el Ministerio de Economía y voceros del sector autotransporte. Algunos sectores radicalizados se han adelantado en las medidas y esperemos que en las próximas horas estas se puedan suspender. Solo estén en el lugar que le corresponde, que son los cielos de Bolivia, la presencia de tres aeronaves Robinson R44. Un nuevo aniversario más del Colegio Militar de Aviación de Bolivia. Estar en cualquier acto de nuestras Fuerzas Armadas, para mí en especial, siempre una fortaleza, siempre una inspiración. Por la patria, por el pueblo, siempre nos dan mucha fuerza para seguir serviendo al pueblo boliviano. Ahora nueva firma de comprar nueve aviones de entrenamiento de ala fija, y con seguridad vamos a seguir ampliando más aviones o helicópteros para mejor entrenamiento y para mejor profesionalización a nuestros cadetes. Porque Fuerzas Armadas es como símbolo del patriotismo, del civismo de todo un pueblo. Fuerzas Armadas que tienen que garantizar soberanía y dignidad de nuestro pueblo. Un país sin soberanía y dignidad, yo diría que es una colonia. Acá, planificando con los excomandantes de las Fuerzas Armadas, sentamos soberanía, Germán Butz. Yo leí, encontré en algunas palabras donde decía, él decía, no he llegado a la presidencia para servir a los capitalistas o al capitalismo. Imagínense ese mensaje profundo de un comandante expresidente de Bolivia, Germán Butz, que eso nos alienta bastante, que ha habido pensamientos de liberación. Realmente un espectáculo ver a todos los colegios, a 13 colegios acá reunidos para disputar estas primeras Olimpiadas. Creo que cabe simplemente felicitar a todos los ahora atletas, profesionales, pero en particular aquí al presidente de la Federación de Profesionales, el doctor Gayler Sala, por esta iniciativa, por integrarnos, por fomentar el deporte, por trabajar junto con su gobierno departamental a través del Servicio Departamental del Deporte, para poder brindar las instalaciones y fomentar justamente esta masificación del deporte, inaugurar oficialmente estas Olimpiadas, pero sin antes también comprometernos como gobierno departamental este año con estas instalaciones. Pero casualmente la semana pasada hemos estado haciendo una visita a obra en la Vía Olímpica con el Parque Deportivo. Esta Olimpiada, que este año será la primera, pero queremos fomentar que sea anualmente. Queremos también, luego, así como Santa Cruz ha sido la vanguardia, que se hagan en otro departamento y poder tener un nacional de colegios de profesionales y fomentar de esta manera que todos podamos practicar cada vez más deporte. Hay un compromiso pleno de nuestro gobernador de brindar las instalaciones y las condiciones para que todos podamos practicar diferentes disciplinas deportivas. Queremos construir, pero queremos construir una sociedad con mejores valores y con mejores principios. Muchísimas felicidades a todos ustedes y enhorabuena que el mejor colegio pueda salir vencedor, pero que disfrutemos toditos de una hermosa jornada deportiva.